Buenos días, estas son las condiciones climáticas para este viernes 27 de octubre del año 2023. Desde el Observatorio Fenómeros Naturales of Vena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. En el trópico mantenemos siempre en el Pacífico una probabilidad de un ciclo con 20% de desarrollo ciclónico, mientras que frente al Pacífico tenemos una zona de baja presión con una probabilidad de un 80% que en los próximos 7 días se forme alguna posibilidad ciclónica. Al mismo tiempo en el Caribe tenemos una zona con probabilidad de un 20% de desarrollo ciclónico también para los próximos 7 días cercanos a lo que es a las costas de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Tenemos una zona de probabilidad para el desarrollo ciclónico en los próximos 7 días de un 50%. Mientras encontramos un sistema anticiclónico que está localizado en el Golfo de México y Golfo de Honduras, afectando también parte de Cuba y la Florida que está generándose un ambiente bastante caluroso y seco. En relación al Atlántico tenemos este sistema de baja presión con una probabilidad de un 30%, mientras que tenemos en el Pacífico los dos eventos que son dos sistemas de baja presión, uno con una probabilidad de un 70% a 80% de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días y el otro que se mantiene un poco débil sobre la parte del noreste del Pacífico Profundo. Las condiciones para Nicaragua es que estos sistemas de baja presión estarán generando sistemas de vaguada monsónica, generando lluvias sobre nuestro territorio, los cuales tendremos afectaciones en horas de la mediodía, hacia enhoras de la tarde y parte de la noche de lluvias con tormenta eléctrica, en horas de la mañana al mediodía en la región del Caribe hacia la región central y de la región central hacia el Pacífico, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, incluyendo en horas de la noche en algunas zonas. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer 22-25, en el Pacífico tenemos 22-25, mientras que en la región central 21-25, 24-25 en la parte del Triángulo Minero al Sur, y en el Caribe de 23-25 grados Celsius. Las temperaturas máximas están en 26-31 en la zona del Pacífico, mientras que en la región central, en la región del Triángulo Minero hacia el Sur, y el Caribe de 25-28 grados Celsius. En relación a los vientos, los vientos para el Pacífico promedio de 17-27 km por hora, en la región central de 20-28 km por hora y en el Caribe tendremos de 15-30 km por hora en las dos regiones.